Hola, bienvenido a tu canal Entrenamiento en Áreas Críticas. Soy la doctora Carla Muñiz y en esta serie de videos estaremos viendo las enfermedades del pericardio que están constituidos por la pericarditis per se, el derrame pericárdico, el tamponade cardíaco y la pericarditis constrictiva. Si este video llega a 500 likes, vamos a continuar con los siguientes. Así que no te despegues y quédate para ver todo el video. La pericarditis aguda es la inflamación del pericardio. Recordemos que este es un espacio virtual que puede contener desde unos 15 hasta unos 50 mililitros. Esta inflamación se puede dar por diferentes circunstancias. Las principales etiologías pueden ser la infecciosa, que son las virales. Tenemos un antecedente de que ese paciente tuvo generalmente un cuadro de una infección viral respiratoria. Y también en los países en vía de desarrollo, la tuberculosis. Asimismo también los procesos autoinmunes. También tenemos la idiopática, en la cual no se reconoce per se una causa. Las metabólicas, que tenemos el síndrome urémico y el coma mixedematoso. Las traumáticas, que engloba también las iatrogénicas, que estas son menos comunes. Ahora bien, ¿cómo vamos a identificar esta? Mediante la clínica podemos ver cómo va a ser el curso de esta. Puede ser aguda si tiene un curso menor a tres meses y crónica cuando tenga un curso mayor a tres meses. El síntoma principal que se va a presentar de un 85 a un 90% de los pacientes va a ser el dolor precordial. Este se va a ver aumentado con la tos y la respiración, ya que el estar ahí, esa inflamación en el pericardio, al hacer este tipo de movimientos, va a ocasionar que este frote se roce y aumente el dolor. Asimismo, la inclinación del pecho hacia la parte de enfrente va a ocasionar que ese dolor disminuya, va a ser un atenuante. También podemos tener la presencia de frote pericárdico, que lo vamos a checar a la oscultación. Sin embargo, está presente solamente en el 33% de los pacientes. Al hacer esta maniobra de inclinación hacia enfrente, se puede exacerbar este roce pericárdico. El derrame pericárdico lo vamos a encontrar hasta en un 60% de los pacientes. ¿Qué otras herramientas diagnósticas vamos a tener en cuanto al gabinete? La radiografía de tórax nos va a servir principalmente para descartar otro tipo de enfermedades, no tanto para hacer el diagnóstico per se de la pericarditis. Ahora bien, el electro va a ser un elemento muy importante para el diagnóstico de este. Tenemos los cambios que se van a presentar hasta en un 60% de los pacientes, y esto es algo muy importante para hacer un diagnóstico diferencial de la pericarditis aguda versus un infarto agudo del miocardio. Veamos los cambios en el electrocardiograma. En el estadio 1 se va a presentar en los primeros días hasta las primeras dos semanas, en el cual vamos a encontrar un descenso del segmento PR junto con una elevación del segmento ST con una morfología cóncava. A diferencia de en el infarto agudo del miocardio, donde esta elevación del segmento ST va a ser con una morfología convexa. Y recordemos algo muy importante, el descenso del segmento PR. En el estadio número 2, que va desde la primera hasta la tercera semana, este segmento PR se va a comenzar a elevar, a normalizar, y el segmento ST de la misma manera va a empezar a descender, es decir, se empieza a normalizar. Y vamos a tener cambios en la onda T, esta se va a empezar a aplanar. En el estadio número 3, que va desde la segunda hasta la cuarta semana, vamos a tener cambios en la onda T, la cual se va a empezar a invertir, es decir, va a empezar a descender. Y en el estadio número 4, que puede ir desde los tres meses o más tiempo, ya vemos un electro que está prácticamente normal. Entonces, esto es muy importante para hacer nuestro diagnóstico diferencial, ya que recordemos que la elevación del ST podría parecer mucho a un infarto agudo del miocardio. Sin embargo, recordemos que el infarto agudo del miocardio, nosotros vamos a detectar qué cara es la que está infectada, si está afectada la cara inferior, la anterior, la septal, la lateral alta o baja. Generalmente, solamente afecta tres o dos derivaciones correspondientes a la cara de la arteria que está afectada. Ahora bien, en la pericarditis vamos a encontrar este aumento del ST, esta elevación cóncava, la vamos a encontrar en la mayoría de las derivaciones. Y en la AVR vamos a encontrar un descenso del ST. Muy bien, entonces, el electrocardiograma vamos a encontrar cambios en un 60% de los pacientes. En los demás, vamos a hacer asimismo un ecocardiograma, que en este podemos encontrar la presencia de derrame pericárdico. Y asimismo, nos va a servir para ver complicaciones de la pericarditis y también nos va a servir para ir monitoreando, en caso de que presente derrame pericárdico, si ese derrame va aumentando o va disminuyendo, para ir viendo si nuestro tratamiento está surtiendo su efecto. Asimismo, en los pacientes que no tengamos alguna cuestión relevante en estos estudios previos y que todavía queda una duda diagnóstica, podemos hacer una resonancia magnética nuclear, la cual se va a hacer con contraste de gadolinio. Algo muy importante es solicitar los marcadores de inflamación, como son la PCR y la BSG, que se van a encontrar aumentados. Y asimismo, los biomarcadores cardíacos, como es CPK, la fracción MB y las troponinas, y su forma I y T, las cuales nos va a estar hablando que se está viendo afectado el miocardio, por lo cual ese paciente está cursando con una miopericarditis, que lo que nos va a traducir es que ese paciente tiene más riesgo de complicaciones. Entonces, la elevación de estos biomarcadores cardíacos es un factor pronóstico. Ahora bien, en cuanto a los factores de mal pronóstico, para que nuestro paciente se complique, tenemos la presencia de fiebre en más de 38 grados, un curso subagudo de la pericarditis, más de 4 semanas, un derrame severo. En el ecocardiograma podemos medir la distancia de ese derrame pericárdico y si mide más de 2 centímetros, o lo mismo que es más de 20 milímetros, entonces nos está hablando de que ese derrame es severo. Así mismo como la presencia de tamponade. Recordemos que el tamponade es un derrame pericárdico independientemente de su tamaño, pero que nos está ocasionando una repercusión a nivel hemodinámico. Estamos teniendo una hipoperfusión tisular. Muy bien. Entonces, el tratamiento está basado en el ASA, que es el ácido acetil salicílico, en sinergia o en monoterapia con los AINES. Si este no responde, podemos agregar la colchicina y como último escalón dejamos los esteroides. Ahora bien, también hay otros tratamientos, pero ya son per se de las complicaciones de la pericarditis, que vamos a ver más adelante, como es el derrame pericárdico, el tamponade y la pericarditis constrictiva. Si te gustó este video y te fue de utilidad, te invito a que le des manita arriba, te suscribas y formes parte de nuestros miembros intensivos, en donde dice unirse. Recuerda también compartir este video para que llegue a muchos más profesionales de la salud. Recuerda seguirme en mis redes sociales, estoy en Twitter como arroba carlam y un bajo hdz. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!